buscando caminos habrá un sol impresionante hoy estoy viendo si me puedo acercar un nido de búho, brechuza los perros, los perros, no me puedo ni acercar quien dijo que el campo es agradable, hay una hostilidad acá menos más que llevo mi espiguita que me va a dar buena suerte volviendo al lugar la semana pasada el terraplén de general rodríguez allá lejos está el tanque, ese tanque está casi pegado a la construcción que hoy visitamos con Libby y me está indicando doblar por un camino yendo para allá, es todo campo, no sé hacia dónde me va a llevar la verdad que estoy un poco medio perdido pero bueno, habrá que remarlo un poquito yendo 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 Al final que estaba tan cerca Era cruzar un alambrado Pasa que se encuentra cerrado Antes había muchas bicicletas Seguro que los dueños del lugar Restringieron el acceso Estoy solito La última vez que estuve Ya será un año Había mucho viento Estaba fresco Hoy bastante caluroso Diciembre, cerca del verano Pero que magnífico Siempre cuando vengo Por esta zona digo Que bueno es el campo El aire, la gente La verdad que Es impagable Este momento El aire, la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Increíble lo seco que está todo, una gota de agua, un charquito nada más. Yo me imagino hace cuántos, años de todo esto, que había agua, se veía hasta el horizonte, islitas, ya no queda nada. Solamente se ve árboles, pasto, donde no debería crecer. Miren lo que es esto, impresionante. Y el terraplén lo que hace es la contención del agua y el caudal es controlado por este dique. Bueno, la verdad que lo encontré. El objetivo fue cumplido. Bueno. Cumplió el objetivo. Llegué al terraplén. Era el lugar. Me faltó una tranquera para pasar. Y llegué al dique. Aprendí, aprendí, aprendí el camino. La verdad que no es tan complicado. Cuando uno hace rural, normalmente utiliza caminos más largos, como para recorrer más kilómetros. Yo recorrí casi todo ruta. Y algunos caminó así, de ripio. Así que feliz, feliz porque logré lo cometido. Lástima que a Levi le perdió un cable. Por eso no pude filmar el dique desde arriba, que hubiese sido bárbaro. Será en otro momento. Otro estado de situación como para volver. Otra excusa para volver. Así que vamos para adelante. Si se quiere, se puede. Éxitos totales. Vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias!